Bien, vamos de inmediato a ver las declaraciones en estos precisos momentos del Presidente de la República, Luisa Binader, tras participar en una misa que se llevó a cabo en memoria de las personas fallecidas y heridas tras la explosión en San Cristóbal. Adelante. Ayudas psicológicas también a las víctimas. Estamos trabajando en todas las áreas y les vamos a responder. Bueno, sube sube proporcionalmente a esta terrible pretesa. Que bien, hay víctimas que nos han apenado muchísimo. Vamos a responder. El gobierno estaba preparándose. Ya se han dado respuesta y preparándose para responder y solucionar y llevar a la normalidad. ¿Y si vende pacientes, ¿dónde se implementarán? ¿En qué quedan las medidas? Se van acciones en todas las áreas. En el área de salud se van a continuar haciendo las acciones. Ya realmente se han atendido y la gran cantidad de personas afectadas ya se han dado de alta, porque han sido leves. Y las que son ya de mayor gravedad, pues se le está dando la tensión de vida y cubriendo todo. En la parte ya material, se está viendo las verificaciones que ya son un peligro para proceder y demoler las acciones. Y ya se está preparando un plan de qué hacer con esas cosas. También atender a los pequeños negocios, atender económicamente a todos los pequeños negocios afectados. Ya de hecho el Banco de Reservas informó que va a tener un esquema de flexibilidad. Y también yo sé que los demás bancos comerciales van a seguir.